Y con manera de seguir las órdenes del gobernador y directivas estatales, distritos escolares en el Valle seguirán cerradas el resto del año escolar. Esta mañana el superintendente de las escuelas del Condado de Madera confirmó la cancelación de clases. El Consejo Escolar del Distrito de Fresno también tomó la decisión este martes de que sus escuelas continuarán cerradas. Representantes del distrito dicen que están intentando descifrar cómo es que sus alumnos serán calificados y maneras de mantener la comunicación con los padres y estudiantes. Por lo tanto, representantes del distrito dicen estar trabajando en una manera de cómo proveer acceso a Internet para todos sus estudiantes. El Distrito Escolar Unificado de Clóvez también decidió el mantener sus escuelas cerradas, pero solamente hasta el primero de mayo.